Devuelve a Batea Medias, le queda al Hugo, tiene el tanto Hugo, gol, 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 de Cerro Largo Hugo Silveira, le quedó durmiendo en el barro, la pelota en el área chica, tengo mis dudas con la posición de Hugo Silveira, veremos si vale o no, pero a falta de 7 para el final del partido, llega el posible descuento a favor del equipo de Cerro Largo y vamos a ver cuánto minuto vamos a tener que esperar para que lo validen o no, Petá. Exactamente, vamos a esperar el bar, a ver lo que sucede, a ver ahí, no, aparentemente no. Para mí pica bien, para mí pica bien, para mí pica bien habilitado, ahí está, le gana la posición en la espalda, vamos a ver, para mí pica habilitado, Mira cómo está ese arco, porque mañana acá hay fútbol, ¿está bien? Sí. Mañana a las 15 y 30 está jugando a un Boca y Melo Wander por el campeonato de Oficial. Por el campeonato de Oficial. Les aviso que mañana y el domingo lluvia acá. Exactamente, sí, sí, sí. Todo sucede acá, se hace el tiro libre bien, el centro bien servido, vamos Furtado, peguenle al arco Furtado. Gol, 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 de Cerro Largo furtado, 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 el más parejo de la apertura de Cerro Largo, el que siempre se sacrifica, le quedó ahí, durmiendo, en ese charco de barro, sacudió la pierna derecha y la culgó al ángulo. A falta de dos minutos para el final, Cerro Largo saca petróleo en el ubichá. Exactamente, y premio al mejor jugador que tenemos y se llama Nahuel Furtado. Un jugadorazo que vino de menos a más, corroboró un golazo. Me acuerdo aquel golazo que hizo allí a Torque por encima del arquero. El otro día lo tuvo contra Cerro y no lo pudo concretar. Y hoy de media instancia, de 40 metros, la clavó en un ángulo. Cerro Largo empató. No lo merecía, vamos a ser claros, pero esto acá no es merecimiento. Es que la meta dentro de eso realmente es lo que vale. Cerro Largo empató a pura vergüenza, a puro huevo. Segundo de furtado en el equipo, el gol 13 de Cerro Largo.